Se llama la cumbia chero La cumbia de chelito Ajá Ahí va para las honras gemelas La cumbia, la cumbia, la cumbia Dale con sabor Ya llegan mis cegados El caballo El chamaco La mía, la píndida Santa María Allá nos vemos 9 de octubre Ajá Sabrosos ¿Cómo dices? Esa guitarra Jerry Chamacos, qué sabrosos Todos los cholos, oreles Toda la banda de la cadena Gusti, gato, pato El patito Allá Patito de la once Pedro Pérez ¿Qué? Échale sabor Llegan los rumeros del barrio El pato mix Sonido pato Juli, carlos Hermosa dama Allá Allá Se mueven con su cadera Suelta la guitarra Allá Allá Sonido Alcón Esos huesitos Huesos uno, huesos dos Las huesos Allá 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 Iscos Mari Vota perros 15 Todos los galleganos en la tres Perros de Santa Inés Sabroso Hoy nos acompaña El tacumayo Su compadre Puro borracho Allá Toda la banda Next Toda la banda de huecos 5 Toñito y Berito Morro, quique, vaca, perrulfos Vix, Pedro Pérez La cumbia Es de tres horas Allá Morro Quique Vaca Puro perrulfo de Santa Mano a la bendita La norma La de la cuenca Norma Norma El Buda La cuacha Es de sopas Allá Sabroso Llegó la banda incorregibles Ajá Roland Exito Once Yvonne de Loyola Y a mí la pequeña Que aquí se dedica a este estreno A Xocha Para Xocha y Chomor Josepina La linda Emily Para Crisela y la pequeña Zuri Grisel Azaquín de Mayor Puro perro del mar Póxala Henry Gase Con felicidades el tamborcito Y el bombas Por qué le dicen el bombas No se avientan peros como yo No Allá 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 Sabroso Suena la guitarra Cumbia Cumbia Chelo Toda la banda de San Lorenzo Sino Manila La Salita El Chopo Chobi Chogi, Freddy, Cocón Bocho Tortas Caraca Diga ese pinche a Tortas Tomás Tomoso Cácer Bocho Mau Tomás Pancho Romy Julio Charac Samuel El Pepe y el Chapo Allá Partido de San Lorenzo Partido de San Lorenzo Lobo Oga Cisco Gato Taz Demo Chane Toda la organización 5 de febrero Todos los muñecos de las 5 Cachona Payaso Quique Flaco El Ige del Luis del Bolillo Allá Cumbia Chelo Chicos Gaises Titanes de la Salsa Inferales Borros Cruz Ese güerito Pura banda Allá Allá Sí, señora, sí Adriana Geo Queíto Las comandras del sabor Sexy sabro con guerras Flexi La cumbre La cumbre La cumbre Todos los escandalosos El perro, el diablo, el gato, el gato, el gato, el chepo Casi guapos Chicles Verduras Allá Sabor Dale con sabor ¿Cómo se llama la cumbia? Cumbia Chelo Llegó el padrino de las layeras El milen Suena la maría Asi y el becerrín Payasos del amor El sabrotaxi 1028, 1028 Se mueven tus traseras Ya llegó el coyote Papis de la reforma Se llama la cumbia Chelo Se llama la cumbia Chelo Gato, Dumbo y Douglas Onda María Caballeros 13 Caballeros 13 Ese caballo El chamaco La perra La niña, la piña, la Santa María Ese caballo Si o no Vamos a bailar con la cumbia Chelo La cumbre Cabrazo Parientes en esquina Manuel Choni Mecharrasca Llegó al escorque Santo Toribio Todos los desconocidos de Sur El Juan Luis Esposa Caro Yoel Giz Chique Ese piernitas Tochos morochos Chadegui Chineote Quinteros de Acagete Daquenseguerra Valditos Baguis Primoz Orebe Más a mesa mandota Allá Sabrosos Se me estaba olvidando Malupita Y la perra Patos José Greñas, orejas, cernitas Cochos de la quinta Mi sin Pedro Pérez La cumbre ¿Qué? Crucito Morro 5 de la María Inalcanzable 2, 2, 3 Sí Guasones Luz Pinche cool, ese sí salió como yo Se parece al mole Guasones Luz Casi guapo, blanco Pincha casita Para dar a Gizomor Están Gizomor Pequeño Anthony Nietzsche Tremendo Moño Y el Bebé Hugh Allá Un viachalo Huesitos 1, 32, 40, 10, 69 Sicsi Night Allá Que temazo, que temazo Para mi gran amor Isabel Parientes de Recina Carlitos y Araceli La muñeca Allá Ese choque Del cielo cayó el enano Quien compañero decía Quien se cita cuando te amo Yo se vi Pocos de los locos Pocos de los locos Cumbia chelo ¿Qué? ¿Qué? Ese de ese Me quita lola Pica pelos Diablo, manaca, sacerdota Aquí le chivo Allá ¿Cómo dice? Se mueve en tus traseras La Cucha No descreco No Se mueve en tus traseras Con la pura sabiduría En la guía Que le chazorando con la voz Se mueve en tus traseras Con la pura sabiduría Aッocas de sus chicos Todos los malditos Giles de la Guardia La Cucha La Cucha La Cucha Arte Fresas En Danidad Borros Mase La bola La bola El que le queman las patas al diablo Allá A ficharos de cabeza De petatito Sabroso Allá Ese chamaco El caballo Ajá Todos los inseparables Nueve de octubre De Peñaco, Trascada Perrago Ecos, La Conca La Conca Familia Poderosa Papis de la Reforma Chico Rolimix Carlito, Chabaco, Lalo y Cuñao El Rey del Huepa Y Sao, La Conca Cuervo y Antuiguis Salinas y Pangae Allá Se va La Conca La Conca La Conca Lins, Pedro Pérez La Conca Ese tema que nace Con la fleximanía Hoy presente Hoy nos acompaña Queo